Esto no es un siquero, no sería sincero, es más bien un no puedo Vivir sin tus besos, esto no es para siempre, es para toda la vida Aunque no es suficiente, te entrego la mía Esto no es un comienzo, es el fin de María Antes de conocerte, no encontraba la orilla No puedo dejar de perderme en tus ojos, pensar que seremos el uno del otro No existe un futuro si no hay un nosotros, el nuestro es tan fuerte que puede con todo Si solo pudiera explicar lo que siento al verte de blanco en este momento Tú eres el viento y eso duele, conoces mi vida y me das aliento Prometo que con el paso del tiempo, seré tu refugio en los malos momentos Me entrego al completo al decirte, te quiero, que eres para siempre Y sin ti no puedo No puedo dejar de perderme en tus ojos, pensar que seremos el uno del otro No existe un futuro si no hay un nosotros, lo nuestro es tan fuerte que puede con todo Si solo pudiera explicar lo que siento al verte de blanco en este momento Tú eres el viento y eso duele, conoces mi vida y me das aliento Prometo quererte con el paso del tiempo, seré tu refugio en los malos momentos Prometo quererte con el tiempo, seré tu refugio en los malos momentos Y sin ti no puedo Prometo quererte con el tiempo, seré tu refugio en los malos momentos Y sin ti no puedo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!